A es directamente proporcional a B e inversamente proporcional a C cuadrado. Si A es 8 cuando B es 8 y C es 9, ahí era el valor de A cuando tenemos estos nuevos valores. Así que empezamos de acá, A es, o sea, A igual a directamente proporcional a B. Los directamente proporcional van arriba, pegados al K que es la constante de proporcionalidad. Entonces directamente proporcional a B, ya está. E inversamente proporcional a C cuadrado. Los inversamente proporcional vienen abajo. Listo. Hasta ahí termina todo este planteamiento. Ahora recién vienen los datos que son todo esto. Si A es igual a 8, o sea, vamos a reemplazar en todo esto. Si A es igual a 8, cuando B es 8 y C es 9. Del K no me dicen nada, por eso sigue siendo K. B es 8. Debajo viene C que vale 9. Está 9 al cuadrado, ¿verdad? Que es 81. Acá arriba hay multiplicación y acá el 81 está dividiendo, por eso se pasa a este lado a multiplicar. O sea, 8 por 81 va a quedar por acá. Y acá K por 8 que es 8K. Aquí hay multiplicación, acá también. Y como hay un igual al medio, podemos eliminar acá los que son iguales. Y queda 81 igual a K. Ahora lo que me piden hallar, hallar el valor de A. O sea, de nuevo vamos a reemplazar acá. Nos piden este valor de A. Pero ahora con el B y el C, nuevos valores. Primero nos vemos acá con el K. Así que ya sabemos que K es 81. Multiplicado por B que vale 64. Debajo C al cuadrado, pero C es 36. Abajo tiene que ir 36 al cuadrado, o lo que es lo mismo, 36 por 36. Así que, como arriba hay multiplicación y abajo también, podemos simplificar cualquiera de arriba con cualquiera de abajo. A ver, 36 con 64 podemos sacar de frente cuarta. Cuarta, cuarta de 36 es 9. Cuarta de 64 es 16. Ahora, 81 y el 9, novena, ¿verdad? Novena 1 acá del 9 y novena de 81 es 9. Ahora el 36 con el 16. A ver, podemos sacar cuarta. Cuarta de 36 es 9 y la cuarta de 16 es 4. Ahora, como hay un 9 arriba y un 9 abajo, se van. ¿Qué quedó entonces arriba? Solamente quedó 4. Debajo solamente quedó 1. Pero cuando hay un 1 abajo, no importa, porque es como si fuera 4 entre 1, 4. Respuesta final. Gracias. Gracias. Gracias.